de nuevo por tercera vez para los que se miraron para los que de mí aprendieron luego me tiraron se enfangaron ya que yo vivo mejor que ustedes feliz navidad para todos ustedes jingle bell jingle bell jingle modafucka de nuevo papi alca dándote lo que te toca muchos frontearon y salieron con la boca rota tú no vas a llegar muy lejos si no dejes el vicio es coca los noto enfermao pa mí que están hueliendo lenta empeñando su pertenencia que es la compraventa mientras yo tengo el piquete necesario con el que vivo y me mantengo a diario a mí no me romques de cigarrillo que a ti no te quieren ni en tu fucking vecina con tranquilidad yo soy el duende maldado de la fucking navidad ok seguimos quien más está en la lista en lo que me acuerdo para la pista espérate un momento deja ver quién el pan es mío aquel maleante de embuste ya nadie te crea tu movie hazle un ajuste yo fuera tú y le pongo un poquito de brillo yo no cuento con nadie pero también tengo codillo son poderosos armados y peligrosos le damos la música en la cara con los chavos los cosos resaga mi talento disfruto de lo que quiero si hubiese nacido ciego no fallara contando el dinero y lo acomodaría planchadito con la cara mirando para arriba bien bonito se te hace fácil hablar de lo que tú no tienes el papel aguanta todo lo que te conviene yo sigo de veinte en veinte desde cien en cien con la gomita por el medio pa que el cuadre llegue bien llegue a ser feliz navidad pa los que frontearon con cojones ustedes me dicen si quieren morirse cabrones ya que en esta navidad andamos matando lechones feliz navidad pa los que frontearon con cojones sin esforzarme mucho facturo con tranquilidad yo soy el duende malvado de la fucking navidad ya son veinticinco y sigo dando vueltas como loco estoy que convierto en oro todo lo que toco canción por canción yo en la pista parto y hasta sin ensayar mas que ustedes resalto ah mala mía que no esté jaldía que no tenga país si no suena no hay regalías también lo acepto que su fracaso es culpa mía eso le pasa por meterse con el dueño de la vía mamma mía que delicia de piquete por más que me fronte esa ve que nene le mete analfabetas antes de inventar con el doctor primero tienen que graduarse de la superior nosotros nos sentamos cerca del piloto y la cabina ustedes se suelen sentar detrás de la cortina hasta pensé que eras el chef cuando te vi sentado al lado de la cocina ok ok yep ok 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 austin austin la maradesh la la marash allmite dímelo luyanum, músicos locos en menês pelu de mia vida chorro de brrrrra Papi, oye lo que te voy a decir, esto es sencillo, no me estoy roncando comillas ni viajes, ni nada por el estilo, que ahora es que ustedes están viendo la luz del sol, ok, productorcitos, ahora es que ustedes están viendo trabajo, ahora es que ustedes están facturando, digo, facturando no, eso es para ver grandes, ustedes ahora es que están menudianos, eso es, cojan los bajos suaves, bajenle alquito al volumen del radio, que la música está muy alta para ustedes, barrea, alcan el pa, papi, alca, Mr. Cash and Gary, ya no voy a seguir guerreando, que en verdad, a mí no me interesa que me contesten un robot para atrás, a mí me interesa que me contesten ustedes, les voy a dejar al mío para que los mate un poquito, Yap, papi, pa' que sepan aquellos cantantes que nunca han podido encontrarse 787-2578-293, El número sigue siendo el mismo Flow Factory La compañía no se va a quiebra Socio, cada año nos ponemos más fuertes Más duros